Una convocatoria de trabajo, una reunión en la que venimos a escuchar a los comerciantes, a los empresarios, sus problemáticas. Lo principal que le está pasando a la Argentina es la pérdida de la confianza. No hay un programa económico, el equipo económico no le encuentra el agujero en mate, tiene problemas, no puede dominar la inflación. Al mismo tiempo tiene pérdida de reservas y tiene complicado el frente externo. Son varias situaciones que después terminan expresándose de la peor manera. Pérdida de poder adquisitivo, a la gente no le alcanza para comprar. Después pérdida de puestos de trabajo, hay 200.000 puestos que se han perdido en este tiempo, hay destrucción de puestos de trabajo. Eso ya es una situación un poco más dramática. Y después el no asumir el otro gran problema que tiene la Argentina que es el tema de la inseguridad. Este gobierno lo esconde, no lo asume, lo niega y es por eso que acaban de aprobar. Y levantar la mano por un presupuesto, aprobando un presupuesto nacional que disminuye los recursos asignados en materia de seguridad. Eso es como porque patean la pelota afuera, porque no lo comprenden, no lo entienden, no saben cómo manejarlo. Entonces deciden y eligen disimularlo, esconderlo. Pero la verdad, así no se da más. Y es por eso que nosotros estamos concentrados en tener este tipo de reuniones, acercar nuestras propuestas y al mismo tiempo prepararlas, consolidarlas, para que desde el primer día podamos disparar las soluciones a estos problemas. Que tienen solución, no es que no tienen. Hay que poner el sentido común, hay que ponerlo en orden. Hay cosas que han funcionado durante algún tiempo, bueno, hay que recuperar esa senda. Y después hay cosas que no se hicieron nunca y que hay que hacerlas definitivamente. Bueno, la verdad que muy contento. Veo que ha tenido una gran recepción esta convocatoria que ha hecho tanto José Luis Fallares como Noelia Quindimil. Así que, bueno, acompañando, tratando de transmitir un poco el mensaje del Frente Renovador, en vistas a la Argentina que tenemos que construir entre todos a partir del año que viene. Recién ha entrado el presupuesto de la provincia de Buenos Aires. A priori podemos decir que vamos a estar en contra de cualquier aumento de impuestos. No puede ser que la fiesta de estos 7 años de mala gestión te des gobierno de Daniel Scioli y la paguen los bonaerenses. Sí vamos a tratar de colaborar en todo lo que podamos para darle al gobernador la herramienta del presupuesto que necesite para gobernar. No queremos que tenga esa excusa, pero fundamentalmente tampoco tenemos altas expectativas. Lo que nos hizo en estos 7 años muy difícilmente se puede hacer en los últimos meses de gobierno. Sí, por supuesto, estamos muy contentos recibiendo a todos los empresarios de Lanús. La verdad que muy contentos con la convocatoria. Es importante que los empresarios se preocupen por saber cuáles son las propuestas que tenemos tanto para el municipio como para la provincia como para la nación. Entonces, muy contentos con todo esto. Nosotros estamos haciendo un relevamiento día a día a través de las distintas empresas del distrito. La verdad que lo que primero nos plantean es la poca comunicación que hay entre el municipio y el empresariado. La poca asistencia con tensión desde el Estado que hay en las problemáticas que tienen. Es saber cuáles son las fortalezas y debilidades de cada sector. Me parece que es ahí donde uno tiene que focalizar y preparar las propuestas para un futuro gobierno, por supuesto. La verdad que hemos recorrido y hemos recorrido las curtiembres de La Ribera. Y todos nos plantean muy seriamente el tema de la preocupación por las situaciones de inseguridad que se están viviendo con la entrada y salida del personal. La verdad que es una preocupación constante, no solo en los empresarios, sino en todos los vecinos de la nube. Estamos muy contentos con la convocatoria también. Ellos están también preocupados en elaborar las propuestas para el Frente Renovador y que nos acompañen tanto legisladores nacionales como provinciales. Para nosotros es un orgullo y también es una responsabilidad de lo que tenemos que hacer acá en el distrito.